Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024 Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda con quien el exmandatario comparecerá en conjunto relacionada al análisis de información clasificada obligó al juez a extender los plazos. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. García sigue asegurando que su amado es víctima de una conspiración de narcotraficantes que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia norteamericana y de ser perseguidos en el gobierno del patrón de Honduras. Asimismo, se está a la espera de la reformación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Ana García de Hernández, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La ex primera dama ofreció un discurso de gratitud a todos aquellos que creen en la inocencia del exmandatario hondureño. Mi gratitud a todos aquellos mensajes de solidaridad y oraciones que nos apoyan cada día y nos dicen cuánto añoran el gobierno de mi esposo Juan Orlando. Juan Orlando es inocente y volverá pronto, expresó Ana García de Hernández, ex primera dama de la nación. También en el video aseguró nuevamente que la extradición de su esposo sucedió a raíz de una campaña de odio, desinformación y mentiras. Hola, no me voy a cansar de agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo por sus oraciones, por sus muestras de cariño y solidaridad que nos mandan todos los días por las redes sociales o en mensajes o en personas nos lo dicen. Gracias de todo corazón, porque sus palabras nos alientan en momentos que son muy difíciles para nuestra familia. No solo tenemos que enfrentar la venganza de los narcotraficantes, la conspiración geopolítica en contra de mi esposo por haber tomado decisiones valientes en beneficio de Honduras y la negociación política por medio de la cual lo sacaron de este país, sino que todos los días tenemos que ver una campaña sistemática de odio, de desinformación y de mentiras alrededor del nombre de mi esposo. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos. Si vuelve o no será decisión del jurado. El hermano del expresidente que guarda prisión en los Estados Unidos, Juan Antonio Hernández, no testificaría por no estar disponible bajo su derecho a la quinta enmienda por ser posiblemente incriminado en más delitos. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York envuelven en esta documentación a la Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Partido Nacional, Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, como parte de las organizaciones que supuestamente apoyaron al expresidente. En la Corte Sur de Nueva York se espera tener más de lo previsto, ya que en la audiencia habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández. De las fiscalías federales de Estados Unidos es un proceso muy cuesta de arriba, muy pocos logran salir declarados inocentes. La ley de Estados Unidos en cuanto a estos cargos que enfrenta es sumamente difícil salir declarado inocente. Se apoyó en políticos de alto rango en el mundo del narcotráfico, también basado en la política de Honduras. Hernández supuestamente se asoció con algunos de los mayores traficantes de cocaína del mundo para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras. Hernández, que también ungía como cabecilla de uno de los carteles más poderosos del país hondureño, Según la acusación enmendada, Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández, alias Tony Hernández. El hermano del presidente, Juan Antonio Tony Hernández, comprobado traficante de toneladas de cocaína con la complicidad y asistencia de las Fuerzas Armadas Hondureñas, reveló que solía tener encuentros privados con el general Freddy Díaz Zelaya. Estas reuniones secretas, envueltas en sombras y complicidad, eran un testimonio más de los lazos nefastos que unían el poder militar con el narcotráfico. Con los ministros de Seguridad y de Defensa, con el único que he pedido una cita para hablar fue el antiguo ministro de Defensa, perdón, que es el ministro de Defensa actual, para cuando estaba en el ejército, para poder atender unos temas de una venta de cuestiones de poder y trajes tácticos. Reinaldo Economo, un exdiputado que ocultó sus verdaderas intenciones tras una fachada de legalidad, resultó ser uno de los enlaces más oscuros entre Juan Orlando Hernández y el siniestro cartel de los cachiros. La confesión del líder criminal, Devis Rivera Maradiaga, reveló el papel clave de Economo en sobornar a jueces, fiscales y políticos, para garantizar la impunidad de las actividades de narcotráfico de los cachiros. En una ocasión, el diputado incluso ayudó a Rivera Maradiaga a comunicarse telefónicamente con Juan Orlando Hernández para aclarar rumores de un posible atentado. A cambio de su colaboración, Economo no dudó en exigir una sustanciosa recompensa, 20 mil dólares y una flamante camioneta para su uso personal. Pero Economo no era el único enlace entre los cachiros y Hernández. Otro protagonista en esta peligrosa trama era el exdiputado y poderoso terrateniente Oscar Ramón Nájera. Habrán nuevas evidencias e informaciones fuertes las cuales en nada benefician al expresidente Juan Orlando Hernández al hacerse público una serie de actos que nadie sabía, lo cual le traerá inconvenientes al patrón de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.